¡Pabota, pabota, pabota! ¡Pabota, pabota, pabota! ¡Pabota, pabota! ¡Pabota, pabota! Se sabe que me voy a escuchar mi nombre Se sabe que vení cantando y te quiere llegar Si conmigo está bailando te distoré Me encanta que me guste aquel que se quiere clara ¿Por qué ahora yo quiero ver? Dos piernas negras tan fuertes Atrapándome en su regla Levantándome para siempre ¡Date conmigo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!